¡Hola! Estamos en el aeropuerto, vamos a irnos a un viaje súper interesante. ¿A dónde nos vamos a ir Carmen? ¡A Disney! Vamos a irnos a Disney y a los estudios universales y de shopping. Ya estamos súper listas para irnos. Mi mamá está burlando de mí porque es una grosera. ¡Muy cómodo! ¡Salud a Carmen! Estamos en el aeropuerto. ¿Cuántas horas vamos a hacer? Cuatro horas. Cuatro horas, ¿no? No, ¿cuántas horas se hace? Cuatro horas. Nos vemos en Orlando. ¡Ahora sí! ¡Vamos a Disney! Ya salimos al hotel, ya nos vamos para allá. ¡Ahhh! ¡Qué emoción! ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Yo no la voy a soportar así, ¿eh? Súper temprano, pero no me importa. Ya desayunamos. Síguela, Carlos. Te voy a sacar en mi vida. Rico fruta y rico vodka. Desayunamos fruta y hot cakes. Bueno, mi mamá fruta y yo hot cakes. Yo también no comí frutas. ¿Por qué es carne en los favoritos? Ah, sobraron y no me dieron malditos. ¡Ay, mamá! Ya no vios. Quedaron tres. Pues yo tengo hambre right now. ¿Y por qué no dijiste? ¿No trajeron las galletas? Ya hay galletas. ¿Quieres? Dijimos galletas para cuando salgamos y no os da hambre. Pero... Ahorita les voy a enseñar el parque. ¡Está saliendo mi nariz, Coral! ¡Es que no llego! ¡Ahhh! ¡Se lo dice! ¡Vaya que enga! ¿Qué gorras? Hace mucho calor. Hace mucho calor. El sol está terrible. Pero ya estamos llegando. Ya nos estacionamos. Y... Para llegar al parque, como el estacionamiento es muy grande, tienes que agarrar un trencito. Y pues eso vamos a hacer. ¡Ajá! Gracias, Timber. El día está en movimiento. ¡Hola, Carlos! ¡Gracias! ¡Hola, Carlos! ¡No voy a salir! ¡Es como la voz de Majibela! ¡No! ¡Es barbilla de toda historia! ¿Qué? ¡Es la barbilla de toda historia! ¡Ya llegamos a Disney! ¡Aló! ¡Vamos a los piratas! ¡Vamos a los piratas del Caribe! ¡Carlos! ¡Ah, es que está Goopy! ¡Está Mimi! ¡Ah, está Pluto! ¡Es la cola! ¿Ya vieron la cola? ¡No, eso es Pluto! ¡Pugar! ¡Yo me equivoqué, gordita! ¡Pluto! ¡Y Mimi! ¡Pugar! ¡Eh! ¡El castillo de Disney! ¡No, está bien! ¡Ey! ¡El castillo de Disney! ¡Ey! ¡El castillo de Disney! ¡Saluda! ¡Tú también, Ana! ¡Vamos a entrar a los piratas del Caribe! ¡Vamos a entrar a el de los piratas del Caribe! ¡Porque sacamos Fastpass! ¡Si vienen a Disney! ¡Les recomiendo bajar la app de Disney! ¡Se las voy a enseñar! ¡Porque está súper buena! ¡Compramos los boletos desde antes! ¡Y sacamos los Fastpass desde súper temprano! ¡Entonces ya podemos llegar a nuestro Fastpass de los Piratas del Caribe! ¡Y así no hacemos nada de cola! ¡Y una vez que uses los tres Fastpass que ya apartaste! ¡Puedes usar otros tres y otros tres! ¡Y así los vas apartando! ¡Para que no hagas cola! ¡Está súper bien! ¡Porque aparte puedes ver cuánto tiempo de espera hay en cada atracción! ¡Aquí por ejemplo dice que en los Piratas del Caribe está 15 minutos la cola! ¡Pues como no queremos ir 15 minutos! ¡Vamos a irnos con los Fastpass! ¡No salen, Mariana! ¿Tienen nervios? ¡Nada! Hace muchísimo calor, no estamos.. ¿No está, Mariana? ¡ 내일 vamos a irche pasto tres! ¡Hola! ¡A descentralisions con la savra! ¡Ros no! ¡Y ahora estamos ahí! Miren los animales Miren los leones Miren los leones No saben el calor que hace acá Ahorita chequé estábamos como a 36 grados Nos metimos al Splash Mountain Y la poquita agua que nos cayó estuvo ¿Verdad Carmen? ¿Te gustó? Muy 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 bueno Está padre Va a ser en un tronco Va a ser en un tronco Y te pasean Y hay una historia de un conejo Y ya después Subes, subes y caes bien gacho ¿Verdad? Gritamos muchísimo Y ahorita les voy a enseñar Porque Carmen acaba de encontrar La Torre de Rapunzel No se ve Ah, tenemos Fastpass para el Haunted Mansion Para la mansión embrujada Y vamos para allá Y a ver, esperen Me grabo para allá La niña grabando Miren Está en su cartera Esta es la Torre de Rapunzel Esta es la Torre de Rapunzel Esta es la Torre de Rapunzel ¡Mira! ¡Ahhh! 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 ¡Ay! ¡Ahhh! 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 ¡Vamos a comprar cosas de princesa! ¡Ahhh! ¡Ay, bebe! ¡Quiero este! Me gustan todas. Es Cenicienta. ¡Wow! ¡Mira! Es el de Cenicienta. No puedo sacar. Es mío. Yo soy Cenicienta. La pintura que más me gusta de mi favorita es Cenicienta por final. Porque me gusta mucho es el azul. Me voy a pintar unas horas. Voy a enseñar el vestido de Aurora. Y le cambian los colores y se vuelve azul y luego rosa. Y me voy a comprar esto. ¿Tú también va, María? Sí. Hay mucha cola, pero miren quién está ahí. Es la Hada Madrina de Cenicienta, ¿no? Cenicienta. 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 En la Hada Madrina. En la Hada Madrina. En la Hada Madrina. En la Hada Madrina. Vamos a entrar. Ahorita hay una cola como de media hora. 35 minutos. 35 minutos. Está cañón el calor. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Están ricas. Están ricas. Están muy fáciles. Con tu diaper pines. Y a mí esto no me ataca en lo más mínimo. En la Hada Madrina. Vamos a entrar a Small World. Ahorita vamos a dar una vuelta. Vamos a entrar a una de esas canoitas. O esos parquitos. No sé qué son. Sí, miren. Ahorita vamos a entrar a la Hada Madrina. Y a la Hada Madrina. Los parquitos. Un parquitos. Perú, Bolivia. Brasil. ¿Cómo se refiere a la Hada Madrina? No sé. Un parquitos. Un parquitos. Un parquitos. Un parquitos. Un parquitos. Vamos a entrar al de BuzzFlyer, entramos al de MonsterSync, ¿te dio risa? Sí, muchísimo. Te dio risa, que muy padre. Ahora vamos a entrar al de BuzzFlyer, nunca ha entrado, pero dicen que es con pistolitas. Pero es como que no ha entrado. Al de este no hemos entrado. Sí, te has entrado, pero este solo es de un barrito ahí. No me acuerdo, pero vamos a entrar. Dice quién ganó.